¿Dónde voy a conseguir? Mira, ¿dónde se para por ahí? De donde el carrerío ni me dejaba salir. Allí en la calle venden y venimos viendo qué pintura, carrería, llantas, carros. Ustedes más con ganas pasaron ahí donde venden llantas, láminas. De repente estaba de antojo. Ella diciendo que nos traje pan. Y cuando llegamos aquí, la señora aquí vendiendo pan, aquí está cerquita y nosotros lejísimos queríamos traje los panes. De repente un antojo, un año después dejamos y hasta donde resultó embarazada. ¿Arendimos a grabar? Arendimos ahí que manden sus ayuditas para pañales. Es que miren, poña Sandra. Recuerdas que hay mucha gente que la quieren. No todo es un color de rosa, ¿verdad? Sí, es cierto. Siempre... A usted que quiera ver. Fíjate que un día, un día yo me estaba enojado y... Y no es mentira, yo le dije a mi esposa, a mi amor, ya no voy a grabar. ¿Por qué me dice si asustó? La gente, uno a veces hace cosas hasta lo imposible. Digo yo, a veces uno... Cierto, YouTube me paga a mi, digo. Porque es mi trabajo, YouTube me paga. Pero cuando miro los actos de las personas, a veces ya no dan ganas. Digo, mejor dediquémonos a otras cosas. Ponemos una tienda, digo. Ya terminamos la casita que tenemos allá en la C. Digo, ponemos una tienda. Te quedo, estoy vendiendo. Yo me voy para la otra casa que tenemos. Yo atiendo otra, una tienda cada uno. Y con el camioncito abastecemos, le dije yo. Estás loco, mero. Es que mira pues todo lo que la gente dice, le dije. No hombre, no le hagas caso a eso. Y luego me puse a pensar. Más loco soy yo, estoy haciendo caso. Si al rato voy a tener una tienda, siempre me van a criticar. O sea, mire aquel apunta de más a los que da fiados. Si, apunta más en el cuaderno, aunque no sea verdad. Pero siempre hay crítica. Miren aquel, da las cosas más caras. Y siempre va a haber crítica, le dije yo. Que me critiquen. Sigamos para adelante. Si no trabajan, no critican. Totalmente que nada quiere. Si uno no hace más, es que es el huevón que no trabaja. Si uno no trabaja. En fin, ustedes. Yo creo que nunca vamos a poder quedar bien. Solamente que una cadenita de oro que brilla. Ahí sí. Ay, tan linda. Como dice aquel dicho, no usamos moneditas de oro. Ni uno así, ni una cadenita de oro. Cualquiera de esas no me gusta. A mí me gusta pero de las otras. No, pero cualquiera. Va a ser difícil que alguien diga. Ahí está una cadena de oro. Te vas a parar encima y te vas a ir. No. La vas a recoger porque sabes que mira. Esa es cosa valiosa. Sí. Sí. Pero nosotros. Espera, nos dicen. Y nosotros valemos más que esa cadena de oro. Sí. Entonces, señora Sandra. El día que. Un pelote lo voy a echar aquí. Una pelota voy a echar aquí. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Una reina. Reina del sur. A ver qué dice Dios. Ay, ya están trabajando en él. Trabajando y luchando para comer. En él. Luchando, sí. Te hace una guerra de limones. Es un parcero lo trae. ¿Qué? ¿Qué? ¿Viste de dónde trae lo limpio? ¿No? No, no. No, ¿será que Manu Guay no puede encontrar mi limonera? Más con... Ay, no. No me parece, sí. Te quedo asustado. pero como no me da ni tiempo ni sé si tiene, yo creo que tiene porque el otro día fue a misa traer una morralada ahí se regalaron un poquito cada uno entonces tiene fresco limón, si vamos a hacer fresco de limón, nada de coca cola que esto, fresco de limón no quiero coca ya, si fuera tan amable bueno pues entonces damas y caballeros una adivinanza, si la adivina le voy a dar algo que tengo ahí en el carro especial echamos fuera en el nombre de Jesús todos esos malos pensamientos repiéndole a la demás gente, renueva ese pensamiento que le dijo un 1 a un 10 un 10 que le dijo un número 1 a un número 10, ayúdala y ariel 20 igual que el tío, igual que el tío con las tablas igual que el tío pone 5x5 le dijo el tío, yo digo que 10 me dijo no, 35 de la nada chiquititío apocinaza, que le dijo un número 1 a un número 10 no lo sabe, se lo vamos a decir para que seas como yo, le dijo el número 1 al 10, para que seas como yo, tienes que ser sincero ¿entendieron? si y hablamos sincero, no mentira no, no de sinceridad, pero como es una adivinanza tiene que ser sin el cero, pues, para que se convierta uno igual que el otro uno y uno sincero pero como usted no es sincera a bien, bien, en la cosa es sincera vamos a saludar a Leticia Lugo bendiciones para la hermana Leticia es un hombre que por primera vez lo estamos escuchando hermana Leticia, ¿qué? Lugo Lugo el nombre es de ella es ella, ¿verdad? sí hombre, ¿sabes? es, ella es desde la república tan linda del mundo México me está esperando ¿cómo dice vos? México lindo por eso mismo no lo sabe pensé que era做 Jessica yo Y coloroso. Ay Dios tío. Se me nos saca las verdades. No me lo paso. Ay, 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 a la tío. No me lo paso. Me dice una muchacha a mí, le digo yo. Bueno, yo tengo que ir al culto y se pone a reír. Porque es terrible. Usted, pero ni porque vaya se le quiebran los cachos, me dice usted. Ah, ¿qué está pasando? Si era tu vecina, ya sabe por qué. No fue la vecina, fue otra y era la nueva. Ay, qué mal. Váganla y vete a quizar. Así que doña Sandra. Dice que hay una sorpresa muy linda para usted. Y en nombre de todas las personas que le tienen mucho cariño, le tienen mucho aprecio. Como le decía al principio. No todo es color de rosa, pero no todo también es malo. Sí, sí. Hay cosas buenas, cosas malas. Sí, mamá. Personas muy buenas, personas medio buenas, personas malas. Creo que hay de todo, pero de igual manera. Hoy traemos una buena noticia para usted. Así que dejen las pistas ya porque yo veo que ya menos lo arranca de tantos tirales. Hasta hermano Pablo le parecen el hombre de araña, ¿no? Lo que pasa es que ella se quiere colgar. Y decidimos hacer esta sorpresa ahorita que no estaba en Bayern. Eso. No tenía que estar él. No, son bromas. No, no, no. Dios bendiga a la hermana Leticia Lugo. Dios me la bendiga, señor Leti. Thank you very much. Muy linda persona. Muy linda persona. Le voy a decir algo, ya sabe. Yo tuve la oportunidad de platicar con ella. No me recuerdo como... A veces me he olvidado hablar con muchas personas. Bien, ya me acordé. Platiqué con ella. Pero si usted la escucha a ella, tiene una voz tan linda, tan dulce. Es una mujer, es una mujer de Dios. Que Dios me la bendiga a ella, a su esposo, a toda su familia en México y en Estados Unidos. Porque ella me dijo, yo no sé por qué las personas tratan muy mal al señor Don Byron. Yo no sé por qué, dice ella. Si supieran que pasar un accidente no es fácil. Yo estuve a punto de perder mi canilla, dijo ella. Y le oré mucho a Dios para que no permitiera eso. Y bendito sea Dios, tengo mi pie. Pero estuve a punto de perderlo. Y por eso sé lo que a un Bayron ha pasado. Y me duele todo lo que las personas le comentan, dice ella. Pero de igual manera, yo quiero bendecir la vida de Doña Sandra. Con mucho gusto. Y pues, quiero que dejen un día a su casa. Hoy y mañana a las seis de la mañana usted va a estar de regreso aquí. Como un regalo, ¿qué opina? Gracias a Dios. Pero sin pedir permiso. Mañana a las seis. Tiene que pedir permiso. No, sí es penitencia. Que cuando venga Don Bayron, muchachos, ¿y tu mamá? Se fue sin destino. Sin rumbo y sin destino como don Sergio. Ustedes le cantan, se fue sin... Se fue sin 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 siquiera despedida. Ay, no, eso sí ya. Vénganse para afuera, ¿no? Ahorita no hay música, es bueno. Así que nos vemos en el próximo video, mi gente. Bueno, Doña Sandra, prepárense. No hay tramos para cerrar los ojos, Doña Sandra, usted. Yo, yo. Yo, yo.